Siervo bueno y fiel de Dios Padre, esperanza de aquel que está enfermo, suplicante mi alma te llama, te pido que acojas todos nuestros ruegos. Hola, así iniciamos las enseñanzas del grupo de animación católico Colegio Colomoto. Como sabemos, el 26 de octubre es la festividad de un gran hombre. Acompáñame a conocerlo. Buenas, soy el beato doctor José Gregorio Hernández Cisneros, apodado el médico de los pobres. Nací el 26 de octubre de 1864 en Inotú, estado Trujillo, Venezuela. Mi padre Benigno Hernández y Josefa Cisneros, que yo quería estudiarme Derecho y mi padre quería que yo estudiara Medicina, así que me convenció. A los 17 años de edad entré a la Universidad Central de Venezuela y me gradué en 1888. El 29 de junio de 1919 salí a atender a una paciente en horas de la tarde y al llegar a la esquina, Fernando Bustamante me atropelló. Me llevaron al hospital Vargas y a los 54 años de edad morí de una hemorragia cerebral. El beato también hablaba inglés, francés, portugués, alemán e italiano y dominaba el latín y el hebreo. Era filósofo, médico y teólogo. También me destaco como fisiólogo y biólogo. Conozco a fin la física, la química, las matemáticas y las ciencias básicas. Y me destaco en la música. Es ratificado el 30 de abril del 2021 en Caracas por Aldo Jordano, el representante del Papa Francisco en Venezuela. Su canonización está en proceso. Eso es todo, un pequeño resumen de un gran hombre, de como tú y yo era laico de la Iglesia Católica. Pero por su vocación y fe ha llegado a ser un gran ejemplo a seguir. Gracias a mi compañero José Tomás Sandoval Becerra, estudiante del segundo año, por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es María Daniela Rodríguez Mora. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!